La COVID-19 impuso nuevas rutinas en los círculos infantiles. Como que ya mamá y papá no entran y entregan en la puerta al niño. A 61 años de creadas estas instituciones, validan su utilidad para la familia trabajadora. Pedro Pompa es expresión de ello. Hemos ido ascendiendo progresivamente en todos los cursos. Ahora estamos a punto de ya aperturar otra nueva institución en el municipio de Jiguaní. Como parte de estas acciones de atención a las madres trabajadoras, a las madres con tres hijos o más. Ha sido una máxima la calidad. Aprender haciendo los juegos de roles. Atender a Analia como parte de la inclusión de infantes con necesidades educativas especiales. Enseñar creando curiosidad. Y facilitar el desarrollo de habilidades y capacidades para enfrentar el escenario escolar futuro. Son actividades que las Eños disfrutan. Granma se distingue por las potencialidades de su colectivo. De hecho es la única provincia de Cuba, siempre lo hemos dicho desde hace unos cuantos años ya. Que todo el personal que se encuentra en nuestras instituciones, o sea los círculos infantiles. Son educadoras graduadas de nivel medio de las escuelas formadoras de maestros. Y las escuelas pedagógicas, las dos que tenemos en la provincia. Esa es la fuerza con que se nutren nuestras instituciones. Jóvenes que además tienen el acceso inmediato, inmediatamente de su graduación. Tienen el acceso a la licenciatura, o sea seguirse superando. Llevo tres años de graduada desde la COVID. Estoy graduada. El tiempo que estuvieron los círculos cerrados, que trabajamos en otro círculo. Trabajamos a distancia de los niños. Teníamos que hacer visitas al hogar. Ver a los niños en otros lugares, como en la casa. Bueno, exigen mucha responsabilidad con los niños. Nos debe de gustar la carrera. Para el día a día levantarnos con ese ánimo, eso que debemos de tener como maestros. Para que ellos aprendan día a día y se lleven todo el conocimiento. Debemos darlo todo delante de un aula. Para que ellos aprendan todos los días al máximo. Rosalia, madre de una niña en adaptación, ya reconoce las garantías de estos cuidados. Es un alivio para si yo puedo trabajar y tener a la misma vez que me la cuide. Y sé que va a estar bien cuidada. Como proceso, enseñar desde la empatía y el amor, tejer una relación especial entre niños y educadoras, son pilares porque ellas saben de su responsabilidad en la formación de la primera infancia. Teresa Armesto, en directo.